Estudiantes, docentes y sindicatos como la Central Unitaria de Trabajadores protestaron con un cacerolazo a las afueras del colegio conocido como Departamental de Cúcuta en el que exigieron a la Alcaldía desistir de acabar con las instituciones educativas de la ciudad. Porque estamos en respaldo de nuestros compañeros que se encuentran dentro de esta institución, Colegio San José de Cúcuta, en unas mesas de trabajo instaladas en el día de hoy con el objeto de darle solución a una problemática que se ha venido presentando en nuestra institución desde hace más o menos 15 días. A pesar de que el señor alcalde en sus informaciones a los medios de comunicación ha dicho que ya las instituciones están fusionadas, que es un hecho, nosotros estamos aquí solamente en defensa de nuestra comunidad educativa. Estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias con estudiantes, padres de familia y docentes de la institución, estamos respaldando este plantón. Graciela Belandia, docente del Colegio Municipal, recalcó que no es posible que la Alcaldía quiera desplazar a miles de estudiantes que se matricularon en las instituciones con ciertas condiciones y que ahora se las quieran cambiar por sacarlos de las plantas físicas. Estratos 0, 1 y 2. Nosotros no tenemos estudiantes 3, estratos 3 y 4, porque nuestro objetivo es darle a la sociedad de Cúcuta los mejores estudiantes sacados de la entraña de los barrios, de la entraña de los barrios más pobres de Cúcuta. Por eso es que hoy nos encontramos aquí protestando y le pedimos al señor alcalde, por favor, reconsidere la medida, porque nosotros no estamos dispuestos a desalojar nuestra institución, no estamos dispuestos y no al desplazamiento de nuestra comunidad educativa.